Las viviendas de nuevos bodegones siguen sin poder entregarse a sus propietarios. Desde el Ayuntamiento manifiestan que en el plazo de dos semanas podría resolverse el asunto. La delegada de Urbanismo, Raquel Bravo, ha informado de que se están manteniendo reuniones con casi todas las partes. Ha manifestado que, salvo que ocurra algún contratiempo de última hora, el problema de la entrega de las viviendas se podría solucionar en un plazo de una o dos semanas. Fernando Molina, portavoz del Ayuntamiento, ha declarado que hay sensibilidad y compromiso en todas las partes implicadas para resolver el problema de las viviendas de gestión. Se han tenido reuniones sectoriales con casi todas las partes y parece que hay un foco de luz importante en el que, en un plazo de una o dos semanas, podríamos dar solución a un problema heredado con responsabilidad por parte del anterior equipo de Gobierno y, sobre todo, la responsabilidad política de mentir, de faltar a la verdad constantemente, sin cansancio. Se han dicho cosas y están vertidas, y ustedes que tienen esa responsabilidad como periodistas de informar, que les pido, les ruego encarecidamente, y si alguno de ellos lo necesita, ponemos a su disposición la hemeroteca, donde lo que les digo es cierto y absolutamente cierto, donde el alcalde de esta ciudad y la portavoz del Partido Socialista se comprometen a entregar los pisos después de las elecciones. Y no se hace otra cosa si ya se sabía que era imposible entregarlos, ¿para qué utilizar la Junta Electoral de Zona para hacer una consulta que ya, a sabiendas, se sabe que te van a decir que no? No, existe una conducta dolosa por parte del equipo de Gobierno, y es hacer daño a sabiendas. Molina ha recordado que la anterior corporación municipal utilizó a la Junta Electoral para justificar que no se entregaran las viviendas en periodo de elecciones. También se dijo entonces que las viviendas se entregarían un día después de las elecciones, y no ha sido así, por lo que desde el Partido Popular acusan al Partido Socialista de mentir. Y la delegada mentía entonces, como ha mentido, paulatinamente con el tema de SIDECU. Le pedimos prudencia, respeto y memoria. Le pedimos memoria y que recuerde que es víctima de sus palabras. Y sus palabras y sus compromisos los ha violentado, porque no los ha cumplido. Y será este equipo de Gobierno que desde el minuto uno tuvimos relaciones con las personas interesadas, tanto con los particulares como los que de alguna forma están en relación para que este proyecto pueda seguir adelante. Las partes implicadas son la entidad financiadora, la empresa constructora, la urbanizadora, la agrupación de interés urbanístico y, por supuesto, los 106 propietarios de las viviendas, junto con sus familias correspondientes. Estos son los que realmente están sufriendo el problema.